La verdad se acompaña mejor con Bretaña. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Bueno Tata, y llegó el momento de los deportes. Sí señor, muy buenos días. Antes de comenzar con nuestras noticias deportivas, quiero hacer un comentario, porque estoy cansada de ver cómo los medios de comunicación ayer, pegados en el video del partido de Colombia-Brasil en Barranquilla, alegando si fue mano o no fue mano la que el VAR no le concedió a Colombia. No fue tan mano el VAR, puede hacerlo en cámara lenta, pero ese era el tema en todos los programas deportivos de mar. Qué cansancio con tantas noticias deportivas que hay para dar y se quedan pegados. Pero es que además analizar si la mano o no la mano después del partido, ¿qué efectos tiene? No, pero además ya con el VAR, que el VAR muestra todo lentísimo que puede uno, y es una realidad, el brasilero no está sacando el brazo hacia afuera, pues si a uno le tiran el balón encima, pues obviamente y le toca el brazo, pero si lo estoy tratando de esconder es diferente. No, si el brazo está al cuerpo, está pegado al cuerpo, se sobreentiende que no existe la mano. Además tratándolo de esconder, porque le venía el balón. Pero oiga, además, le quiero decir, en todos los programas deportivos, el video de la mano, si fue mano, si le robaron a Colombia, yo no entiendo. Vamos más para allá. Vamos más para venderle la idea del país que fue un arbitraje injusto, que entonces le robaron el partido de Colombia, que somos las víctimas. Como dice nuestra amiga de la hora de la verdad, Salud Hernández, que somos buscando culpables todo el tiempo. Esto es increíble. Pues qué mal, la verdad. Sí, sí. Bueno, comencemos hablando de Alemania, primera selección clasificada al mundial de Qatar. Bueno, la segunda, pero por la línea de clasificación es la primera, ya que Qatar, por ser el anfitrión, tiene el derecho a ser participante de la Copa del Mundo 2022. Alemania ayer goleó de visitante 4-0 a Macedonia del Norte, y además la derrota de Armenia en Rumania 1-0, en ese grupo J, le concedió la clasificación al mundial de Qatar 2022. Es inalcanzable, faltando dos jornadas para terminar estos partidos del grupo J, es inalcanzable porque tiene 21 puntos y Rumania, que es segundo, tiene 13. Si ganara Rumania los dos partidos y Alemania perdiera, pues 13 más 6 da 19 y Alemania tiene 21. Clasifican los primeros de cada grupo en estas eliminatorias del viejo continente. Así que Alemania ya está adentro. Lo que sí esperamos todos los que nos gusta el fútbol es que ahora esta selección de la mano de Hans Flick, que fue el que reemplazó a Joaquín Blow, pues puedan desquitarse y tener una mejor presentación que la que tuvieron en el mundial pasado en Rusia, 2018, venían de ganar el mundial de Brasil de mar y fueron eliminados en la fase de grupo en Rusia. Estaban en el grupo F con Suecia, México y Corea del Sur. En el primer partido, que fue el 17 de junio de 2018, se estrenaron con derrota frente a México 1-0. Pero no sé si usted se acuerda quién dirigía esa selección mexicana, un colombiano, Juan Carlos Osorio. Ah, Juan Carlos Osorio. Sí, Juan Carlos Osorio. Me acuerdo esa felicidad, ese triunfo frente a Alemania en el debut de ese mundial. Y enfrentándose a la campeona que venían de ganar el mundial de Brasil, pues quedaron de últimos en ese grupo F, eliminados en la fase de grupo, así defendieron el título del mundial de Brasil. Así que ahora entran de primeros al mundial de Qatar y vamos a ver cómo les va. Con la clasificación de Alemania, faltan 30 selecciones por clasificarse para completar. Recordemos que en este mundial de Qatar, como siempre venimos haciendo, son 32 selecciones. Pero a partir de 2026, pasará de tener los mundiales 32 a 48 equipos. O sea que serán 16 grupos de tres selecciones cada uno, donde la mejor avanzaría a 16 sábados de final. Ahora, cuando hay 32, los dos mejores avanzan a octavos de final. Bueno, en otros resultados, ayer, Países Bajos le pegó una goleada en su casa 6-0 a Gibraltar. En ese grupo G, Holanda, tras ocho partidos jugados, tiene 19 puntos. Es un partido, un equipo mucho más reñido, porque Noruega es segundo con 17 y Turquía está de tercero con 15. O sea que ahí todavía no conocemos, van a ser definitivos los dos partidos que faltan en ese grupo G. Hoy, en la sexta jornada del grupo C, Lituania se enfrenta a Suiza a la 1 y 45 de la tarde. Se preguntarán por qué estoy mencionando este partido. Bueno, pues lo menciono, porque si Suiza gana hoy, en la sexta jornada de ese grupo C, quedaría con los mismos puntos que Italia, que está en el primer lugar. Pero la selección italiana tiene mejor diferencia de goles. También juega hoy por el grupo I, Inglaterra frente a Hungría a la 1 y 45 PM por la octava jornada y Albania y Polonia. Inglaterra lidera ese grupo con 19 puntos, seguido por Albania con 15 y Polonia con 14, faltando tres jornadas para finalizar los partidos de ese grupo I. Quiere decir que Albania y Polonia, que son segundo y tercero, hoy se enfrentan a la 1 y 45. Está muy bueno ese partido que define cuál de los dos por ahora se queda con el segundo lugar o que pueden superar a Inglaterra. En las eliminatorias de la CONCACAF, México recuperó el liderato este fin de semana que acaba de pasar. Hoy se inicia la sexta jornada de 14 que se juegan en total. Se enfrentan Estados Unidos y Costa Rica a las 7 de la noche hoy en territorio estadounidense. Mañana Canadá frente a Panamá a las 6 y 30. Honduras recibe a Jamaica a las 7 de la noche y El Salvador frente a México a las 9 de la noche. México, como les dije, recuperó el liderato, se lo había quitado a Estados Unidos. Nuevamente es líder con 11 puntos. Estados Unidos es segundo con 8, los mismos que Panamá, que es tercero. Eso está ahí bastante reñido. En estas eliminatorias de la CONCACAF son 14 jornadas. Cuando terminen, los tres mejores equipos pasan directamente a la Copa del Mundo de Qatar. Y la cuarta selección tendrá que ir al repechaje, igual que en la CONMEBOL, la quinta, que en este momento es Colombia, también irá al repechaje cuando terminen los partidos para buscar su clasificación. En las eliminatorias africanas, también me imagino que se deben estar preguntando por qué estoy mencionando, por qué me voy tan lejos para hablar de estas eliminatorias. Pues porque resulta que hoy en día el ex técnico de la selección Colombia de fútbol, el señor Carlos Queiroz, el portugués, pues le está yendo muy bien con la selección egipcia. Ayer en la cuarta jornada del grupo F, le ganaron de visitantes 3-0 a Libia y están liderando ese grupo con 10 puntos, Libia es segundo con 6. O sea, que están muy cerca de pasar a la tercera fase clasificatoria. El equipo de Queiroz cerrará esta fase en noviembre visitando Angola y recibiendo a Gabón. Parece que le está yendo mejor de mar a Queiroz en África que en Colombia, que no le fue bien. En el torneo del fútbol profesional colombiano, espero que nuestro compañero Nicolás esté por ahí oyéndonos, porque Santa Fe derrotó a Patriotas ayer con gol de Carlos Sánchez. La Roca Sánchez anotó el primer gol en el fútbol colombiano. Tata se inauguró la Roca Sánchez en Independiente de Santa Fe, llegó pisando duro. Un golazo. Un golazo. Sí, sí, un golazo. Veo mucho futuro. En este partido de la fecha 13 del torneo del fútbol profesional colombiano, Santa Fe muy cerca de meterse entre los 8. Está de 13 con 17 puntos, pero el octavo, que es el América de Cali, tiene 18. O sea, a un punto está el equipo bogotano que está de 13 del octavo, que es América de Cali. Y el que sí no va bien es Patriotas, que quedó con 8 puntos en el penúltimo lugar de la tabla. Ojo, porque la próxima jornada, los cardenales Nicolás, su equipo, se enfrenta a Millonarios. Otro partido que se jugó ayer, Junior, visitando al Bucaramanga, terminó 1-1 y hoy se cierra la jornada 13 en Armenia con el partido Deportes Quindío Deportivo Pereira a las 8 de la noche. Para terminar, no puedo dejar de mencionar lo logrado ayer por la tenista brasileña Beatriz Haddad Maia, 115 del mundo, eliminó a una top 3 del ranking mundial. Nada más ni nada menos que a Carolina Pliskova, 6'3 y 7'5. Se convirtió en la primera brasileña en vencer a una jugadora top 3 en la era abierta y está en octavos de final. Se enfrentará a la Estonia Annette Contaveit, 20 del mundo, en busca de los cuartos de final. Eso es lo que está sucediendo en el tenis de Indian Wells, el Master Mill. Y me despido con esta noticia terrible del baloncesto de los Estados Unidos. Oigan esto, por favor. Los Brooklyn Nets, los Nets de Brooklyn, uno de los principales aspirantes al título de la NBA la próxima temporada, no pueden contar con Keir Irving, uno de sus jugadores más importantes. Resulta que el base de 29 años es reacio a vacunarse y entonces hay estados donde es obligatorio que estén vacunados y el señor Irving no podrá jugar con su equipo en esos estados porque él no se quiere vacunar. Eso les cuento. Increíble eso. Sí, increíble sobre todo de una estrella. Y tan joven debería vacunarse. Bueno, eso les cuento lo que está sucediendo en la NBA. Todo en deportes. Gracias a Postobón, 9 y 52 minutos, viene la música. Bretaña, acompaña tus mejores momentos.